chalón chalón mis amados que la gracia y la paz del eterno dios en cristo jesús quien es el poder y la sabiduría de dios esté con cada uno de ustedes en esta hora en donde quiera que nos estén sintonizando le damos las gracias a dios por todos aquellos que están conectados aquellos que han hecho el esfuerzo y están desde europa ahora mismo conectado como el pastor ángel ramírez siendo ya las dos de la mañana en europa y están conectados para poder así disfrutar de forma en vivo esta enseñanza que estaremos hoy compartiendo con cada uno de ustedes así que le damos gracias a dios a todos por el apoyo a los que están compartiendo los que estarán viendo esto de forma diferida le damos gracias y bendecimos su vida en el nombre de jesús así que bendecimos a todos los hijos de la casa todos los pastores que están conectados a todo lo que de una forma u otra sé que serán de bendición mis amados queremos darle la bienvenida a este primer estudio de la serie esta serie de estudio que estamos aquí sobre el espíritu del anticristo disfrazado de cultura hebrea y ciencias bíblicas cuidado con el espíritu de anticristo disfrazado de cultura hebrea y ciencias bíblicas es el tema que hoy nos pertenece le seguirá la cábala la cábala el gran engaño y cáncer que quiere producir dentro del cuerpo de cristo este es el segundo tema que estaremos tratando y el tercero es el espíritu de nicodemo dentro de los maestros cabalistas de estos tiempos que estamos atravesando así que es nuestra oración que el ruaj acodesh el espíritu de dios el espíritu de la verdad pueda guiarnos y pueda enseñarnos y darnos la iluminación a través de esta semana que estaremos compartiendo también queremos agradecer a todos aquellos que de forma directa nos han motivado con esta serie de enseñanza gracias por su apoyo por sus oraciones mis amados queremos también aclarar de que nosotros somos responsables de lo que decimos no de lo que se pueda interpretar y sabemos que estamos en un tiempo de tecnología donde somos prospenso a través de las redes y donde las cosas se pueden malinterpretar pero volvemos y hacemos la salvedad que somos responsables de lo que estamos diciendo no de lo que usted pueda interpretar aquí vamos a iniciar esta serie y como dijo en una ocasión irineo de león irineo de león dijo lo vemos aquí el error nunca se presenta en toda su crudeza desnudez antes bien el error se viste de una forma elegante para que los incautos crean que ese error es más verdadero que la misma verdad y queremos iniciar con esta frase de este hombre llamado irineo de león de león y hoy vamos a estar desglosando algunos términos importantes y que serán de gran interés estaremos hablando de lo que es el evionismo estaremos hablando de lo que es el docetismo de lo que es el noctisismo estaremos hablando brevemente sobre lo que es la cábala porque la semana próxima o la de arriba es estaremos dando el estudio profundo sobre lo que es la cábala y estaremos hablando de quién fue maimónides estaremos hablando de todo esto así que es un programa muy interesante en el cual le pedimos su paciencia porque estaremos dando informaciones que quizás algunos ya la dominan pero otros quizás la conocen es importante ser la antesala para lo que queremos exponer hoy en día donde creemos que hacen falta hombres y mujeres que se levanten a seguir proclamando el nombre que es sobre todo el nombre el nombre de jesucristo recuerden los apóstoles pedro pablo juan ninguno de ellos defendieron la persona de jesús ellos dirigían su mensaje y sus enseñanza sobre la crucifixión la resurrección y la veracidad del sacrificio expiatorio de cristo por nuestro pecado y presentando a cristo como el único camino y el único mediador entre dios y los hombres en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad por esto que queremos hacer la salvedad que hoy no venimos con intención de defender a jesús la persona de jesús porque jesús no necesita ser defendido hoy estaremos trayendo a la luz y estaremos refutando algunas enseñanzas que hoy se muestran por las redes sociales con orgullo y es algo que debería ser vergonzoso mis amados en esta oportunidad hoy estaremos hablando sobre este tema cuidado con el espíritu de anticristo disfrazado de cultura hebrea y de ciencias bíblica hoy estaré dando la fórmula bíblica la herramienta para que usted pueda determinar cuando un espíritu viene de parte de dios o cuando un espíritu está operando bajo lo que es el espíritu del anticristo que está manifiesto desde hace siglos importante decir creemos en la unidad en la diversidad creemos que como seres pensantes podemos interpretar o ver un pasaje desde un punto de vista diferente de acorde a nuestra como visión de acorde a nuestra educación de acorde a nuestra formación o corriente teológica estoy de acuerdo con esto por esto que queremos ser la salvedad hoy en día de que estaremos tratando temas no personas estaremos hablando del tema porque nuestro interés no es ridiculizar a nadie sino exponer las enseñanzas antibíblicas y demoníacas que están hoy como el pan nuestro de cada día claro entiendo que aunque voy a repetir por tercera vez que no estaremos tratando personas sino temas algunas personas se van a sentir aludidas se van a sentir verdad que se le está haciendo mención a ella porque estamos conscientes que delante de la horcado no se puede mencionar una soga mis amados creemos en la unidad en la diversidad algunas personas pueden interpretar un texto de una forma diferente a como yo lo entiendo y eso no me puede dividir porque el que me une contigo se llama jesucristo pero si tú trata de remover el que me une contigo ahora las cosas diferentes repito tú puedes interpretar un tema desde otro punto de vista de acuerdo a tu cosmovisión tu punto de vista tu educación yo te entiendo pero quien nos une a nosotros jesucristo ahora si tú tratas de remover la figura de cristo entonces no hay un puente que pueda unirnos a nosotros por ejemplo usted puede interpretar que la vara de moisés se convirtió en cocodrilo y yo en serpiente amén usted puede interpretar que elías lo que lo alimentaron fueron los cuervos y yo puedo entender que fueron una tribu llamada los cuervos amén quizá usted piensa que la mujer samaritana era una prostituta y yo puedo entender que era una doncella y que jesús estaba refiriendo a los dioses cuando hablaba de marido amén usted quizá puede entender que en el pentecostés se habló lengua de fuego y yo entender por la biblia que fueron lenguas humanas amén quizá en pentecostés usted cree que fueron los 120 que recibieron al espíritu santo y yo decirle que fueron solamente los 12 porque los 120 estaban en el capítulo 1 pero en el capítulo 2 en esa habitación no cabían 120 personas y muchas razones más que solamente eran los 12 amén usted puede creer que los dones y los milagros no están activos hoy en día amén usted puede creer que lo apostólico no está vigente aunque usted acepta hoy en día los misioneros que no es bíblico amén usted puede creer que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder de forma secreta y yo creer que cristo viene pero de forma visible y que todo ojo lo verá como dice la biblia amén usted puede creer en el concepto de la trinidad en el concepto de la trinidad o en el patripacionismo que fue la fórmula definida por tertuliano y esas personas para poder entender que eran uno solo y yo quizás no creer en eso amén y yo entender que dios es uno amén en fin mis amados hay tantos temas en el cual dentro de las iglesias quizás podemos divariar pero como le decía anteriormente siempre que cristo sea el centro estos temas yo lo veo como una uña un dedo de una parte del cuerpo que está bien se pueden remover pero si tratamos de remover la figura la cabeza entonces hay un problema porque un cuerpo sin cabeza no funciona la palabra de dios declara en la versión pdt en el la carta a los colosenses capítulo 1 verso 18 dice cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo el dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte cristo fue el primero en resucitar de la muerte y vencer a la muerte recuerden que habían personas que habían resucitado pero después morían pero cristo fue aquel que resucitó la muerte venció la muerte y todavía está vivo dice entonces él es el más importante en todo sentido o sea que el importante el centro de todo se llama jesucristo como dice el salmo 118 que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal la piedra del ángulo cristo es el centro por él a través de él él le da inicio a todo y una cosa es tener diferencias o diferentes líneas de pensamiento y otra cosa es tratar de minimizar o ridiculizar aquellos que piensan diferente a lo que usted piensa ya que existe una una corriente en estos tiempos de que si yo no acepto su punto de vista ellos dicen que estamos caducados que tenemos que actualizarnos porque ellos viven en un mundo superior viven en un nivel de conciencia superior y mayor pero recuerde cualquiera puede considerarse superior en un mundo lleno de enanos dentro del mundo de lo ciego el tuerto es el rey por eso la biblia me enseña en filipenses dotre que no puedo hacer nada por rivalidad ni por orgullo sino con humildad considerando al otro como superior a mí mismo no puedo sentirme que soy superior porque manejo conceptos o conocimientos diferentes por eso romano 12 3 también abre y dice que no puedo tener un concepto más alto de mí mismo sino que tengo que pensar con cordura y saben ustedes estoy haciendo este preámbulo por un propósito y por una gran razón porque cuando yo me siento superior a otro estoy demostrando que tengo problemas de trastornos emocionales y hasta distorsión de la personalidad pero no es el tema de hoy en día o sea tenemos que entender estas cosas ahora mis amados vamos al tema esperado de la noche y quiero aclarar de una forma cabal y responsable que para usted entender comprender y asimilar las enseñanzas bíblicas es necesario es imprescindible que usted conozca las raíces o costumbres hebrea ya que de lo contrario usted le dará al texto una buena aplicación pero difícilmente le dará una buena interpretación de lo que realmente el texto quiere decir recuerde cuando usted conoce las raíces hebreas le puede dar una buena interpretación y no una aplicación al texto en lo personal hemos estudiado esto por la misericordia de dios hemos estudiado hebreo verdad y no lo decimos por jactancia sino para que ustedes vean que somos estudiosos de la misma y no mencionaré donde hemos estudiado y nada de esas cosas pero en nuestra dios me ha dado la oportunidad de estudiar en universidades hebreas universidades americanas español de abril hispana todo tipo de índole metodista peste costales bautista por la misericordia de dios y me gozo con todos ahora en nuestra iglesia nosotros celebramos el shavuot el shavuot las fiestas del pentecosté como ese día de la del advenimiento del espíritu santo lo celebramos aquí lo celebramos todos los años en nuestra iglesia usamos lo que es el arca del pacto que lo ven aquí también lo tenemos aquí o nosotros usamos estos símbolos verdad como representación de lo que es el espíritu santo el ruab jacodesh aunque entendemos que el espíritu santo no está en el arca sino que vive dentro de nosotros o sea estamos nosotros hemos usado y usamos estos símbolos verdad usamos estos símbolos aunque los estudiosos que están viendo saben que el arca en el sistema sacerdotal ni el mismo shavuot shavuot perset su nombre tiene raíces hebrea todo eso tiene su connotación babilónica y egipcia o sea si quieren profundizar profundizar amén pero no es el tema de hoy así de que lo que le quiero decir que todo esto apunta a alguien es a cristo todo esto simbolismo que utilizamos y todo esto que entendemos apunta a alguien y es a jesucristo quien es el poder y la sabiduría de dios y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que le quiero decir mis amados el problema no es lo que estudiamos el problema es el motivo por el cual estamos estudiando el problema no lo que yo estudio usted puede estudiar hasta el vudú usted puede estudiar lo que usted quiera el problema es el motivo y la intención por lo que usted estudia ya que muchos estudian por motivos incorrectos y también el problema es cuando tratamos de remover el saint les saints cristo jesucristo cuando tratamos de mover a cristo de la ecuación ahí las cosas son diferentes ahora hay aspectos de las raíces hebreas y de las enseñanzas que sin duda van a ser y son útiles dentro del cuerpo de cristo ya que es importante entender que la biblia no se escribió en dominicana ni en el caribe sino se escribió dentro de una cultura dentro de una cosmovisión hebrea y necesitamos conocerla para poder entenderla ahora no me malinterprete sé que por el título muchos pensaban que yo venía a satanizar la cultura hebrea al contrario lo que faltan o no tienen el conocimiento de la misma carece en verdad de un peligro de no ser capaz de poder entender la biblia sin embargo dentro de este movimiento que ahora es el meollo del asunto hacemos un preámbulo para manifestar responsablemente como hombre de dios de que hay muchos que se están disfrazando y tienen un espíritu de anticristo y están utilizando la cultura hebrea que no es mal es una gran bendición están utilizando esto como un puente y una plataforma para remover la esencia y el fundamento de nuestra fe que es la resurrección la muerte de nuestro señor jesucristo así de que algunos temas que se tratan hoy en día y lo vamos a ver aquí es de que se dice abiertamente y orgullosamente que jesús no nació de maría eso lo habló por primera vez marción en el siglo segundo y lo veremos más adelante que jesús no nació por obra del espíritu santo oiga esto esto se vio los otros días que jose fue el padre biológico de jesús jose fue el padre biológico de jesús invadiendo mateo 1 18 porque yo tengo una iluminación y una revelación muy grande y hay un bado lo que dice mateo 1 18 que el nacimiento de jesús dice mateo fue así su madre maría estaba comprometida pero antes de la voz del espíritu santo hizo que ella quedara encinta la versión biblia la versión nueva biblia viva se atreven a jactarse y vociferar que jose fue el padre biológico de jesús espíritu de anticristo y lo veremos más adelante número 3 que jesús no vino al mundo para morir por nuestro pecado oigan esto que jesús no vino a este mundo para morir por nuestro pecado que ese no fue su propósito también hablan de que jesús no resucitó dicen que jesús resucitó pero no resucitó en un cuerpo físico eso lo estaremos viendo lo que es docetismo vermos estas cosas ahora que jesús no resucitó que no resucitó un cuerpo físico que realmente jesús no existió otra cosa que jesús no existió o sea como usted lo llame jesús yeshua como usted lo llame en su idioma amén yisas yeshua amén como usted lo llame dicen que jesús no existió que el testimonio de los testigos oculares el testimonio de pablo de los apóstoles de los cientos de personas que vieron a jesús dicen ellos que fueron producto de un trastorno psiquiátrico o una alusión colectiva o sea no hayan que no encuentra que inventar dicen también que jesús fue uno de los más que se llamaron mesías porque en ese tiempo habían verdad y conocemos esto que jesús ok jesús existió pero jesús no es nuestro dios jesús no es dios ni tampoco nuestro salvador y también dice que jesús no murió sino que su cuerpo lo escondieron y pusieron a otro en su lugar verdad y él se fue a otro lugar y se casó y tuvo hijos y todas estas cosas la pregunta es que más van a inventar que más van a inventar esa es la pregunta que más van a inventar que más ahora hay quienes rechazan estas verdades bíblicas y declaran que jesús era un hombre pero no dios jesús era un hombre pero no dios esto es evionismo evionismo y otros dicen que jesús era dios pero no hombre esto esto es docetismo y ambos puntos de vista son falsos y antibíblico y vamos a ver cómo cómo los apóstoles refutaban esto desde el primer siglo en sus cartas y quiero ver esto que dice en la próxima slide lo que dice c h dot en su libro de joanini epistol en su libro verdad de joanini epistol en el año 1946 en la página 103 también dice ningún oráculo que niegue la realidad de la reencarnación 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 por los cristianos como verdadera profecía y mis amados como vemos aquí en la slide anterior aleluya en primer timoteo lo dice claramente pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonio la biblia lo llama doctrina de demonio por eso juan 5 23 dice para que más adelante en la próxima para que todos todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que lo envió si no honro al hijo no honro al padre y también dice primera de juan 4 1 juan nos advirtió y dijo amados amados en inglés my beloved ones no crean a todo espíritu sino que lo prueben hoy en día se le dice aleluya a todo pero juan dice prueben los espíritu prueben los espíritu por eso tenemos el libro discernimiento espiritual dice prueben los espíritu para ver si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y cuando juan escribe esto juan está enfrentando cuatro cosas se está enfrentando juan juan está enfrentando número uno el legalismo judío juan está enfrentando la filosofía griega juan está enfrentando el antinomianismo griego y por último él está enfrentando aquellos que afirmaban tener una revelación o una experiencia espiritual especial yo quiero que usted me le haga hincapié y me le preste atención a la número cuatro aquellos que afirman tener un espíritu superior una revelación superior o una experiencia espiritual especial lo que juan estaba enfrentando quiero que le preste atención a la número cuatro aquellos que afirman tener una revelación o una experiencia espiritual especial lo que entiende que en ellos reciben la revelación que otros más no pueden bear with me sígame queremos hacer la salvedad o aclarar que como dije ahorita o expresé previamente no estamos defendiendo a jesús per se ya que pablo defendió su divinidad no su persona verdad ni los apóstoles trataron de defender a cristo sino verdad el sacrificio expiatorio y uno de los peligros de la llamada raíces hebrea y las ciencias bíblicas es sacar a jesús de lo que él es repito uno de los peligros de las ciencias bíblicas y de las raíces hebreas es sacar a jesús de lo que él es y quién es o sea tratar de sacar quién es y lo que es lo que representa para nuestras vidas por eso podemos tener diferencia podemos tener diferencia pero el centro debe ser jesucristo ahora cuando usted ve en la biblia el primer discurso de pedro cuando se convirtieron tres mil en hecho capítulo 2 verso 32 creo que lo vemos aquí pedro le dice a este jesús o sea el primer discurso de pedro de qué habla pedro de qué menciona pedro cuál fue el mensaje de pedro cuál fue el mensaje de los apóstoles lea hecho 2 32 él dice este jesús resucitó dios de lo cual todos nosotros somos testigos él afirmando así que lo exaltó por la diestra de dios y habiendo recibido la promesa del espíritu santo ha derramado esto que vosotros veis porque david subió david no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies y dice pedro en el verso 36 sepa pues ciertísima ciertísimamente de toda la casa de israel que a este jesús a quien ustedes crucificaron él lo dijo públicamente él no lo podía negar recuerden que aquí está escribiendo el doctor lucas recuerden que hechos y luca es un solo tomo luca el investigador está escribiendo y le está diciendo pedro dice ustedes fueron que lo crucificaron y dios lo ha hecho señor y cristo dios lo ha hecho el mesías dios lo ha hecho el cristo y el señor nuestro entonces dice el verso 37 que al huir ellos se compungieron de corazón y dijeron a pedro que tenemos que hacer y pedro le dijo arrepiéntanse y bautícese en cada uno para que recibieran el don del espíritu santo ustedes conocen eso ahora que pasa a los discípulos lo apresan lo amenazan lo entran en la cárcel y que sucedió que sucedió vemos aquí ustedes conocen más adelante más adelante forward más 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 ustedes ven lo que dice y ustedes lo pueden leer más adelante dos más ustedes lo pueden leer que dice en hecho capítulo 4 que ellos lo intimidaron y dijeron no hablen más de ese jesús porque porque desde la resurrección de cristo ha habido un interés infernal de tratar de callar aquellos que públicamente profesamos que jesucristo está vivo y que la tumba está vacía de que él resucitó y de que su resurrección es nuestra garantía a ellos no le interesaban que siguieran predicando a ellos le molestaban cuando él decía ustedes lo crucificaron y hoy él está vivo está a la diestra del padre por eso nosotros como iglesia hoy más que nunca no podemos dejar de callar y de mencionar y de hablar que jesucristo vive de que jesucristo reina y que todavía jesucristo sana salva liberta y que también restaura mis amados el pueblo que olvida su historia tiende a repetirla y no queremos que usted sufra de alzheimer espiritual y cuando estudiamos la historia del cristianismo nos damos cuenta de que había un grupo peculiar dentro de ello y eran los nóxticos recuerde que le dije ahorita presta atención a aquellos que se sienten que tienen un espíritu superior que son los que tienen el conocimiento ahora vamos a los nóxticos o sea le dije ahorita que íbamos a hablar de tres temas importantes cuatro temas hoy y lo vamos a combinar ahora ya le hablé de uno voy para el otro me quedan dos y ahí lo combino y hago el blender amén entonces estaban lo que eran los nóxticos verdad y este grupo era un grupo muy peculiar los nóxticos ya que estos nóxticos tienen mucha similitud a muchos maestros de hoy en día y cabe recalcar que hoy en día muchos maestros que están en las redes sociales que son escuchados son nóxticos abiertamente entonces de toda la diversidad de interpretaciones del cristianismo que apareció en el siglo II después de Cristo ninguna fue tan peligrosa ni estuvo tan a punto de triunfar como lo que fue el nóxticismo escuche esto el nóxticismo estuvo a punto de triunfar fue muy peligrosa y hoy en día está haciendo daño dentro del pueblo de Cristo pero en estos tiempos cuando Goliat está vociferando Dios necesita que los David se levanten en el nombre de Jesús así de que cuando vemos aquí el término nóxtico viene de la palabra griega nóxis ¿verdad? que quiere decir conocimiento esto me lleva a colación cuando Pablo cuando Pablo llega a los corintios y los griegos querían sabiduría le decían a Pablo dame sabiduría dame dame que me vas a decir dime algo pero los judíos querían poder y en ese preámbulo el apóstol le dice le voy a enseñar a uno quien es el poder y la sabiduría de Dios este se llama Jesucristo ese es el nombre de nuestro ministerio poder y sabiduría de Dios ministerio cristo céntrico ahora según los nóxticos gracias por ese anuncio su doctrina o lo que yo entendía era un conocimiento especial y ellos decían que este conocimiento era reservado para aquellos solamente que poseían un verdadero entendimiento síganme los nósticos decían que su revelación eran para aquellos que tenían un verdadero conocimiento un conocimiento especial un nivel especial una conciencia mayor un espíritu superior además ellos decían que la clave para la salvación era a través del conocimiento y la salvación no se obtenía meramente a través de cristo ahora ellos decían que cristo era un mensajero celestial y que el cuerpo y la materia eran malos por eso los nósticos entendían y pensaban que cristo no podía tener un cuerpo como el nuestro ya que el cuerpo era de una materia verdad pecaminosa y mala ahora también dentro de este movimiento está alguien llamado Marción para ir avanzando sé que mucha información pero usted necesita conocer esto para que entienda de dónde vienen todas estas enseñanzas diabólicas y antibíblicas amén así de que Marción vino también y él introdujo verdad lo que conocemos como lo que es el docetismo verdad de una palabra griega que quiere decir aparecer verdad y él también fue una gran amenaza para el cristianismo en el siglo número 2 ahora para algunos gnósticos Jesús no era un ser histórico sino un mito una alegoría universal estamos hablando de ese tiempo y con Marción verdad Marción inventó después una serie diciendo que que Jehová no era el mismo Dios eterno ni Jesucristo y así sucesivamente pero vamos a avanzar le voy a dejar a usted a su curiosidad para que usted estudie esto en su casa para no darle muchos detalles y entrar en materia pero Marción dijo que Jesús no nació de María puesto que tal cosa le hacía súbito a lo que fue Jehová sino que Jesús apareció de una forma repentina eso viene desde años y desde ante años ahora lo que conocemos como el evionismo es otra doctrina derivada del hebreo evion que significa el pobre o los pobres el evionismo verdad es un término patrístico y ellos hacen referencia o hacen referencia a una secta judeo cristiana que existió durante el cristianismo primitivo o sea ellos veían a Jesús como el mesía pero mantenían una cristología baja es decir que Jesús era el mesía pero rechazaban su presistencia en el principio era el velvio el velvo era con Dios el velvo estaba con Dios ellos negaban su presistencia también aleluya decían una serie de cosas y decían que tenían que guardar el sábado y así sucesivamente estudie lo que es el evionismo ahora lo gnóstico lo evionista lo marcionista todos ellos representaron en ese tiempo una gran amenaza para el cristianismo y aquí fue donde se utilizó lo que se conoce como el símbolo de la fe se reunieron los padres en este tiempo apostólico ustedes no vamos a entrar en detalle y realizaron lo que fue el símbolo de la fe para ver de qué espíritu la gente venía o sea de qué espíritu son o sea tenemos que definirnos creemos en Cristo o no creemos en Cristo creemos en la resurrección de Cristo o no creemos en la resurrección de Cristo porque no podemos estar con Dios y podemos estar con el diablo están conmigo entonces ¿qué fue esto? vamos a verlo aquí el símbolo de la fe ¿verdad? hicieron tres preguntas pregunta número uno que se hacía es ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? pregunta número dos ¿crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día vivo de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? pregunta número tres ¿crees en el Espíritu Santo la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? tres preguntas yo creo que con estas tres preguntas hoy en día la tenemos que volver a formular y preguntársela a la gente a los predicadores preguntársela a los cabalistas preguntársela a estas personas que están tratando de disversionar ¿en qué ustedes creen? sean valientes públicamente expresen en lo que ustedes creen y hay tres preguntas sencillas pueden afirmar estas tres preguntas si una de ellas es falsa entonces podemos descifrar podemos concluir puede haber un espíritu de anticristo camuflajeado tratando de proyectar una imagen que realmente no somos si no creemos en el verdadero sacrificio de Yeshua Jesús nuestro salvador ahora el contenido de este credo cuando usted ve usted se percarta de que sus palabras llevan el propósito de rechazar la doctrina gnóstica y sobre todo la doctrina de marción ahora este origen de esto es para luchar contra estas erigías que habían en estos tiempos y no vamos a entrar en el término de erigía y todas esas cosas pero ahora es importante notar que la vericidad del personaje de Jesús es confirmada es confirmada hasta por Flavio Josefo y así sucesivamente usted puede estudiarlo hay mucho material y queríamos solamente dar 45 minutos pero el tiempo está avanzando y yo sé que se están gozando amén están ahí se están gozando usted lo está viendo y la cábala es una teosofía judía investigue que es una teofasía verdad teosofía perdón teosofía investigue que es una teosofía judía investigue entonces le motivo investigar entonces la cábala como una teosofía judía está compuesta de elementos platónicos gnóstico y judeo alegórico por eso le dice la antesala que era el gnosticismo o sea la cábala tiene tres cosas elementos platónicos elementos gnósticos y elementos judeo alegórico entonces es una tendencia es una tendencia es algo que es místico y esotérico y trata con problemas verdad de la teología básica como la naturaleza de Dios el destino del hombre el origen del universo y todas estas cosas ahora la cábala surgió durante el renacimiento debido al interés de los eruditos cristianos por el misticismo de la cábala judía verdad sucedió durante el renacimiento el cabalismo el cabalismo prosperó en el siglo XIII repito el cabalismo empezó a prosperar en el siglo XIII en Alemania en España y en Italia especialmente como una reacción al aristotelismo de Maimonides Maimonides por eso cuando usted ve aquí la próxima slide verdad dale uno más para abajo verdad vamos a ver ahí está como se surgió el Mishnah como surgió el Talmú usted puede ver aquí la Academia de la Academia de la Toraja en el primer siglo la recopilación de las tradiciones orales el texto de la Mishnah los dos textos de la Gemara más adelante dale más adelante usted ve el Talmú que significa el Talmú la Mishnah el Gemara verdad todas estas cosas o sea todo esto son textos posteriores al cristianismo todo esto son textos posteriores a la Biblia estamos hablando que la Mishnah se creó al principio del siglo III después de Cristo estamos hablando que el Talmú fue elaborado en el III al V después de Cristo o sea escuche esto la Cábala no es parte de la Biblia la Cábala no es parte de la Biblia ¿por qué? es un texto medieval pro cristiano escrito por místicos judíos en España del siglo XII y del siglo XIII Jesús no fue cabalista Jesús no fue cabalista los apóstoles ninguno fueron cabalistas per se ya que este concepto se originó siglo después yo sé que los críticos me van a decir que Jesús no fue cristiano amén Jesús no fue cristiano Jesús fue hebreo Jesús fue judío pero tampoco Abraham fue hebreo Abraham fue sumerio entonces si vamos a profundizar profundizamos amén amén Jesús no fue cristiano está bien fue judío Abraham no fue hebreo Abraham fue sumerio ¿están conmigo? amén ok entonces a diferencia del cabalismo el cristianismo está basado ¿en qué se basa el cristianismo? en las enseñanzas de Yeshua y la teología de Pablo o sea el cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesús y en la teología de Pablo mientras que el cabalismo no y vamos a ver o sea vamos a ver tenemos que definirlo tenemos que ser hombres como dicen en su país con pantalones apretados y la correa apretada y decir sin miedo en qué creemos y eso estoy haciendo hoy como un hombre de Dios responsable de que creemos en el sacrificio expiatorio de Cristo por nuestro pecado y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres que Jesús es el camino que esa es la verdad y que es la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él usted quiere enseñar otro camino enséñelo pero yo le enseño el camino que fue encomendado a mí a enseñar ahora no podemos obviar que estamos en una era de bajo ataque espiritual la cábala como escuela mística judía ¿verdad? la próxima semana estaremos hablando en profundidad sobre esto pero queremos decir que esta escuela fue muy influenciada por Maimónides y también influenciada por el sistema de Aristóteles ¿verdad? el sistema filosófico de Aristóteles y es importante notar que Maimónides esta figura vamos a verla aquí creo que la tenemos ahí ese es Maimónides el Rambán este hombre investiga quién fue él escribió mayormente en árabe no en hebreo él escribió mayormente en árabe Maimónides escribió mayormente en árabe no en hebreo el Moses Maimónide originalmente conocido como Moses de Maimónide o conocido como el Rambán en arameo según la enciclopedia británica en inglés no lo puedo conseguir en español yo lo traduje dice que Maimónides completó la Mishnah a la edad de los 33 años pero que él empezó a escribirla en arameo y no en hebreo eso vamos a hablar la semana pasada pero solamente una antesala de quién fue Maimónides y en qué él escribió para aquellos que entienden que el hebreo el lenguaje todas esas cosas pero que hace Maimónides mis amados déjame ver aquí si hay personas que no se están durmiendo voy a entrar déjame entrar para ver si podemos seguir dando información podemos seguir dando información están ahí no estoy viendo amén estamos ahí ok es importante entender que este hombre el Rabino Maimónides él introdujo un concepto muy interesante y el concepto que él introdujo fue el antropomatismo antropopatismo ¿y qué es esto? es que los autores bíblicos le dan a Dios forma de hombre ¿verdad? recordemos que Dios es espíritu pero le dan forma de hombre como por ejemplo la mano de Dios los dedos de Dios la espalda de Dios los ojos de Dios y todas estas cosas entonces Maimónides le da esta introducción a lo que es el antropomatismo y hay otro término antropomorfismo ¿verdad? que no vamos a tratarlo hoy por el tiempo porque está avanzando pero Maimónides le da este tema que es muy peculiar es interesante pero a la vez puede ser muy engañoso porque Jesús afirmó al hablar con la mujer samaritana que Dios es espíritu pero nosotros los cristianos creemos que Dios decidió darse a conocer a la humanidad por medio de la revelación especial que es Jesucristo o sea Dios se reveló no tiene forma ok pero se reveló a través de la figura de Jesucristo y este término es muy impecable interesante porque trata de decir y de minimizar de que Dios no tiene forma por lo tanto Dios no puede encarnarse en ningún ser humano y por lo tanto Jesús no es Dios ahora los cristianos creemos que Dios vino a la tierra tomando la forma de hombre como Jesús dijo yo y el padre somos uno Juan 10 30 ahora Maimónide dijo aquí creo con perfecta fe en la venida del Mesías y aunque puede permanecer sin embargo espero todos los días para su venida él no creyó ni aceptó a Jesús como el Mesías él lo dijo y ustedes están ahí van sus libros para Maimónide Jesús no fue el Mesías entonces la cábala como toda doctrina y religión es falsa niega la deidad de Cristo y la necesidad de la fe en él como el único medio de salvación Juan 14 6 Jesús es Dios encarnado y vino a morir por los pecados de todos los creyentes Jesús es Dios con nosotros Emmanuel Emmanuel Dios con nosotros por eso creemos que si una persona confiesa a Cristo que es el poder y la sabiduría de Dios que es el sacrificio por nuestro pecado entonces la persona puede tener reconciliación con Dios ahora el árbol de la vida es uno de los símbolos compuestos utilizados por los cabalistas verdad estas 10 esferas estos sefirot verdad estos 22 senderos y lo estaremos hablando la semana próxima cada uno representa un estado un sefirak y que acerca verdad lo que es la comprensión de Dios y la manera como Dios creó verdad el mundo este árbol de vida pero nosotros sabemos que el árbol de la vida se llama Jesucristo y que el mundo fue creado por él y a través de él a través de su palabra él es el logo la menral la dabar como usted le llame Jesús a través de él todas las cosas fueron hechas por él y para él pero eso lo estaremos hablando la próxima semana para los críticos tenemos aquí queremos leerle para ir concluyendo primera de Juan capítulo 4 el apóstol Juan dice algo y dice amados leeré esta versión para los que creen que nada más tenemos la reina valera dice amados no crean en todo ruaj por el contrario prueben los ruaj para ver si son de Yahweh porque muchos Nevin Asheker sea profeta falso han salido al mundo por esto reconocemos el ruaj de Elohim todo ruaj que reconoce que Yeshua Hamashia vino en carne es de Elohim todo ruaj que reconoce que Yeshua Hamashia vino en carne es de Elohim y todo ruaj que no reconozca a Yeshua no es de Yahweh de hecho es ruaj de Antimashia es ruaj de Antimashia ustedes han oído que él viene bueno ya está aquí ahora ya está en el mundo Juan escribiendo mis amados las cartas juaninas verdad las cartas de Juan hablan de forma abierta en cuanto a esto y él dice algo muy interesante las cartas juaninas el término anticristo es el término verdad que aparece cuatro veces en estas escrituras puede significar en contra de Cristo o en lugar de Cristo ahora Juan está enfrentando aquí varias cosas él está enfrentando los falsos profetas llamado anticristo quienes tratan de engañar y posiblemente aquellos que dicen tener conocimiento y verdades espirituales peculiares otra vez venimos a lo mismo el meollo del asunto es aquellos que creen que tienen un nivel superior o verdades superiores que ya la Biblia no se necesita que ya la Biblia no hay que estudiarla que hay que buscar otros recursos porque ya la Biblia es muy básica todo esto viene de la antigüedad y Juan aquí lo está refutando por eso para poder entender de manera integral la difícil situación de los primeros cristianos tenemos que darnos cuenta que muchos afirmaban y hablaban el nombre de Dios pero negaban el sacrificio de Jesucristo por eso la palabra utilizada aquí como espíritu se habla de un ser humano se habla de un humano cuando dice aquí todo ruaj habla de humano persona de carne y hueso por eso Juan le dice a sus lectores esto muy peculiar él dice hay una fórmula para determinar si un espíritu viene de Dios hay una fórmula para saber si el espíritu viene de Dios o viene del diablo el cristiano reconoce al espíritu de Dios en todo aquel que abiertamente confiesa a Jesucristo y que dice que a la vez Jesucristo es humano y es divino todo aquel que lo confiese con valentía aleluya es un espíritu de Dios por todo aquel que titubea es un espíritu de anticristo queriendo minimizar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sabemos que Juan está dirigiendo esta carta a los cristianos del primer siglo pero nada ha cambiado desde aquel entonces hoy en día tenemos muchos maestros camuflajeados que han querido estudiar la cultura hebrea con una intención con un trauma con un trauma del pasado para querer enseñar y opacar cosas no puedo estudiar por motivos incorrectos todo conocimiento todo estudio me tiene que crear una sensibilidad de acercarme más a las personas de Jesús a Yeshua a Masía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sin excepción hoy en día los nuevos teólogos liberales rehúsan aceptar la doctrina bíblica de que Jesucristo siempre ha sido es y seguirá siendo el Hijo de Dios que vino del cielo para redimir a su pueblo que tomó sobre sí mismo nuestra humanidad sin dejar de ser verdaderamente divino que resucitó corporalmente de entre los muertos y ascendió con un cuerpo glorificado al cielo y que regresará en el día designado por Dios con el mismo cuerpo con el cual ascendió porque Cristo regresará por su iglesia mis amados por eso él dice ha venido en carne porque está hablando aquí en griego de un participio perfecto activo los que han estudiado griego saben que significa esto pero voy a terminar porque no quiero ser extenso hoy es solamente la introducción en primero en el primer libro de Reyes primero de Reyes capítulo 18 verso 21 voy a leer para lo que le gusta hebreo sería Melahín Aleph Melahín Aleph capítulo 18 verso 21 dice Elijajú se acercó a todo el pueblo y dijo hasta cuando saltarán ustedes de un lado a otro si Yahweh es Elohim síganlo pero si es Baal síganlo y el pueblo no le respondió ni una sola palabra Elijajú Elías se le acercó y le dijo hasta cuando ustedes van a vacilar entre dos opiniones hasta cuando ustedes van a claudicar entre dos pensamientos como dicen en inglés make up your mind si Jesús para usted no es Dios si Jesús no resucitó si Jesús no murió si Jesús no es el Mesías si Jesús no es el camino tenga valor y dígalo abiertamente pero make up your mind si es Jesús o no es Jesús hay que definirnos no podemos jugar en estos tiempos apremiantes quien nos dirige el cabalismo algo introducido siglo después o la Biblia la palabra de Dios a quien seguimos a quien estamos acudiendo para poder obtener nuestra verdadera identidad la tenemos a través del Espíritu Santo o tenemos que buscar métodos externos creo que estamos viviendo tiempos como el profeta Elías aunque había muchos profetas algunos estaban escondidos pero el dio la cara los hombres y las mujeres de Dios no le importa su reputación si no guardan su integridad y cuando tú eres íntegro te importa un comillo la reputación o lo que puedan decir pero son tiempos donde tenemos que definirnos tenemos que ser hombres y mujeres y decir abiertamente si usted cree que Jesús es Dios si usted cree que Jesucristo murió por nuestro pecado si usted cree que Jesucristo es el camino que es la verdad o es la vida dígalo abiertamente sea responsable y sea hombre o si usted sigue las enseñanzas Maimonides usted sigue otras cosas pero es tiempo de definirnos son tiempos que ameritan que seamos responsables y dejemos de estar titubeando y saltando son tiempos de que nuestras enseñanzas acerquenlas a las personas más a Dios estamos viviendo en un mundo fragmentado una generación post pandemia que todos vemos está tan agresiva y es una oportunidad para que podamos mostrar el camino a la paz Jesús es el shalom Jesús es nuestra paz Jesús es el reposo nuestro Él es la presencia Él es todo en Él habita toda toda la plenitud de la deidad en el principio era el verbo y el verbo en un principio estaba con Dios y Él era Dios a través de Él todo lo que es está sido creado por eso te motivo y hago esta pregunta como dijo el Yahud si Yahweh Jesucristo Él es Dios sírvanle abiertamente si no es decídense es mi oración que a través de este estudio o esta enseñanza pueda crear un alerta en los corazones de la urgencia y la necesidad de que tenemos que pararnos para remover todo espíritu que quiere infiltrarse dentro de las iglesias mostrando una cara de piedad o una cultura hebrea cuando en su interior es querer engañar a los incautos es importante estudiar las raíces hebreas soy estudioso y le dije ahorita si no vea el video que es imprescindible estudiarla para usted poder entender la Biblia pero muchos utilizan esto como una plataforma para remover la imagen de Cristo muchos utilizan las ciencias bíblicas como una plataforma para minimizar el sacrificio de Cristo Jesús es nuestro Dios Él es el camino la verdad y la vida que Dios te bendiga que la gracia y la paz del eterno Dios en Cristo Jesús quien es el poder y la sabiduría de Dios esté contigo sabemos que el tiempo avanza pero nos veremos en la próxima donde estaremos desglosando y exponiendo estos espíritus de anticristo que hoy en día están manifiestos porque necesitamos una iglesia valiente tu hermano y amigo pastor Rafael Vargas ministerio poder y sabiduría de Dios Shalom over over heart Gracias.